... Bueno, desde Lea lo que queríamos es aprovechar la rueda de prensado... ...y era, bueno, por una parte felicitar todo el trabajo que se ha hecho... ...que ha sido tremendo... ...pero luego por otra parte intentar hacer una reflexión... ...un poquito más general a nivel de Euskal Herria... ...y de la lucha que se está llevando ya a lo largo del tiempo... ...ya hace unos añitos... ...y creemos que el logro principal que podemos destacar es el que es este... ...estamos cambiando lo que hasta ahora era normal, ¿no?... ...estamos generando una nueva normalidad... ...y tenemos que acordarnos de hace sin ir más lejos dos años... ...posiblemente Luis hubiese vivido su encarcelamiento... ...y nosotras, todas nosotras también... ...como un sufrimiento personal que le afectaba a él... ...y a las personas más cercanas... ...y hoy es el día en que todos lo vivimos como un problema colectivo... ...y como un espacio de lucha muy importante... ...eso por una parte... ...y con el mismo ejemplo Luis posiblemente hace dos años... ...o se hubiese presentado por su propio pie en la cárcel... ...o lo hubiese detenido la policía pero sin testigos... ...y en el anonimato, ¿no?... ...y el domingo en esta misma plaza, en medio de Iruña... ...eh, tuvimos ahí a Luis dando una rueda de prensa... ...eh, rodeado de medios de comunicación... ...y rodeado de miles de personas que estaban dispuestas... ...con sus propios cuerpos a evitar o a dificultar de su detención, ¿no?... ...eso mientras el Estado ya le ha nombrado oficialmente terrorista... ...y mientras tenía cientos de policías empeñados en su búsqueda y captura, ¿no?... ...esa es la nueva normalidad que estamos poco a poco implantando... ...y esa es la que hay que generalizar de todo, del todo, en toda Euskal Herria... ...y, bueno, estamos consiguiendo entre todas en Ausolán todo eso... ...con base a muchísimos ingredientes... ...pero hoy queríamos destacar, como hemos sabido conjugar dos cosas, ¿no?... ...por una parte, el que haya cientos de personas dispuestas a desobedecer... ...y a confrontar las injusticias, asumiendo si es necesario consecuencias represivas... ...pero al mismo tiempo que se haya sabido articular y visibilizar... ...un consenso social muy amplio, que dice que esto es una vergüenza... ...y que hay que darle carpetazo, y que es la que al mismo tiempo posibilita... ...el que luego se puedan desarrollar dinámicas desobedientes, ¿no?... ...creemos que el camino es incidir en todo eso, pueblo a pueblo, piedra a piedra... ...hasta conseguir un muro popular que sea ya por fin imprenetrable... ...que haga impracticables para el Estado las políticas de excepción... ...y que consiga que seamos individual y colectivamente libres en este país.